MIGUEL 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 Quietos en el chito de ahí te digo! ¡Para raro! Llevo el quilomo con la gatera Ahí va a prenderse más Saca de los lichos! Para fuera! No te estoy diciendo No, hay problemas con las gateras, estoy escuchando, mirá. Hay alguien que lo sacó. Cuenta acá, está la mamá. Eh, muchachos, te abrí un poquito de ahí, te abrí para allá, dejá el pibito en el medio vos. No, me voy a salir, me voy a ir. Hay, 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 hay. Vámonos, devolvamos. Vámonos, devolvamos.